Hola, les saluda el Profe. A nivel nacional, está por suceder una réplica de lo acontecido en Sonora durante el pasado proceso electoral. Al menos, ese es el visible objetivo del naciente Frente Cívico Nacional, que por cierto, no es encabezado por los dirigentes de los partidos de oposición, sino por algunos actores políticos, periodistas y activistas, entre otros, que abiertamente han combatido la política establecida por Andrés Manuel López Obrador. En Sonora fue Ernesto Gándara quien representó al bloque opositor de la Cuarta Transformación, pues de antemano sabían que separados no eran competencia seria para Alfonso Durazo, pero aún así quedaron en la lona, no solo en Sonora, sino en los resultados electorales a nivel nacional. Esas son las cuentas que los anti-AMLO tienen muy presentes. Saben que el fenómeno político traducido en un fuerte respaldo popular a favor de López Obrador en el 2018 y en el 2021 puede repetirse en el 2024. Es por ello que se preparan muy anticipadamente para dar la pelea. Sin embargo, la incertidumbre de lograr un candidato opositor de unidad aún es muy amplia, pues al parecer, por las expresiones de los dirigentes nacionales del PRI y PAN, la experiencia de ir en unidad en el proceso pasado les resultó muy amarga. Incluso hubo acusaciones entre unos y otros. De no concretarse el acuerdo entre estos dirigentes, es muy posible que la oposición termine aún más dividida, porque entonces podríamos estar viendo a tres candidatos de oposición, uno del PRI, uno del PAN y otro emanado del Frente Cívico Nacional. Veremos cómo evoluciona este intento de vencer a AMLO en el 2024.